El desviste que sufrió una camioneta rutera dejó como saldo seis pasajeros heridos, unos de gravedad y otros solo con golpes, los mismos que fueron auxiliados oportunamente para ser trasladados hasta el hospital de salud en el distrito de la banda de Xilcayo. El accidente se registró a la altura del kilómetro 15 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas. La camioneta, con diez pasajeros aproximadamente, se trasladaba desde Barranquita con destino a nuestra ciudad. Sin embargo, al llegar a esta curva, la unidad se pasó de frente. Al parecer sufrió una falla mecánica. Así lo da a entender una pasajera que resultó malherida. Otro de los heridos, quien resultó con leves golpes, estaba confundido y casi no se acordaba lo que había pasado. Solo dijo que su esposa estaba grave al interior del servicio de emergencia. ¿A qué hora ha sido el accidente? ¿A qué hora ha pasado el accidente? No sé qué hora, ya yo vinimos a estar. ¿Cuántas horas de acá? ¿A cuántas horas de acá se han accidentado? ¿Cuántas horas de acá? Yo saliendo de Barranquita acá. Ajá. Saliendo de Barranquita se han accidentado. La camioneta se ha despistado. Sí, la camioneta se ha despistado. Otra de las pasajeras resultó con la clavícula fracturada. Contó que la unidad tenía problemas mecánicos y que fueron las cajas de cerveza que aplastó a los pasajeros que venían detrás de la camioneta. La cosa en una curva, en vez de doblar, se se despegó. ¿En una curva? ¿Y el carro se iba al precipicio o ahí nomás? No, así todo, ahí lo pasa el cero. Se ha apuntado el cero. La cancha quedó arriba. ¿Y cuántos pasajeros venían? Ah, en cabina veníamos. Cinco, unos ocho, seis. Atrás veníamos también. ¿Y cuántas personas resultaron heridas? Unos seis. Sí, pero son los tres que se entreguían ahí salen. ¿O a más? Son los dos entreguían, después era que los van a llevar allá arriba. El mismo, sí. Parece que es el túnel, ahí tenía pañán. Ahí con la curva, bajando el córmico y el túnel. Y de ahí, siguió. Y en una curva allá, en vez de doblar, se fue. El túnel más abajo. ¿Qué más abajo? ¿Qué más arriba? A los seis personas han venido acá de salir, no? Que les han llevado de al minco. No, todavía están ahorita abajo. Ah, pero espero que lo mene para mí esa vez. No tienen seguro y se hacernos mi hogar. Solo. Hasta aquí no a ti ni solo. Eso tú tienes que saber. Finalmente se conoció que tres heridos de los seis pasajeros que ingresaron a E-Salud serán evacuados al hospital del Minsa y algunos ya fueron dados de alta debido a las heridas leves que presentaban. La camioneta 4x4 terminó en estas condiciones, con los neumáticos en el aire y parte de la carrocería achatada. Las cajas de cervezas vacías y muchas botellas terminaron rotas. En el carro se encontró una lista de pasajeros, sin embargo el número de personas que se trasladaban en el vehículo eran muchas más.